ok hoy es 20 de abril de 2023 y acaba de salir la versión estable de ubuntu 23.04 de nombre lunar lobster la langosta lunar y tengo mi computador compact cq45 aquí ya estoy en la versión en vivo y adicional a eso entonces estoy grabando la pantalla con un conversor una capturadora de vídeo donde la entrada es hdmi y la salida es usb y esta salida entonces está conectada con este cable a mi segundo computador y aquí estoy capturando o grabando grabando la señal con obs estudio entonces con esto vamos a hacer la instalación de ubuntu 23.04 lunar lobster en el compact cq45